Tú, tú me enseñaste a ser infiel, tú me enseñaste a no creer, a ocultar mis sentimientos. ¿Por qué? Como un tempano de hielo soy, no me adorito con tu amor, porque tu cuerpo ya no es fuego, como una hoja que arrasa el viento que eres hoy. Caes a mis pies y quieres volver, llegas a mi puerta pero ya ha pasado el tren, y ya no soy yo el que te amo ayer. Tú me enseñaste a no creer, tú me enseñaste a ser infiel, todo esto lo aprendí de ti. ¡Viva! Tú me enseñaste a no creer, a ocultar mis sentimientos. Como un tempano de hielo soy, no me derrito con tu amor, porque tu cuerpo ya no es fuego. Como un tempano de hielo soy, no me derrito con tu amor, como una hoja que arrasa el viento que eres hoy. Caes a mis pies y quieres volver, llegas a mi puerta pero ya ha pasado el tren, y ya no soy yo el que te amo ayer. Tú me enseñaste a no creer, tú me enseñaste a ser infiel, tú me enseñaste a ser infiel, tú me enseñaste a ser infiel, tú me enseñaste a no creer, tú me enseñaste a ser infiel, 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 todo esto lo aprendí de ti, todo esto lo aprendí de ti, de ti, de ti, de ti. Todo esto lo aprendí de ti, de ti. ¡Gracias! ¡Gracias!